Buen día, querido José Gary. Bueno, la verdad es que no ha sido el problema a la espera, ha sido que usted lo ha resumido prácticamente todo, ¿no? Es totalmente cierto. Lamentablemente, el señor este Uribe primero hizo una cosa, asume todo, y de pronto cambia el sentido y el señor, después de haber dicho que asume todo, resulta que solo ha recibido 300 mil dólares. En pocas palabras, el compromiso de devolución va a ser en función de lo que devuelva. Es lo que yo entiendo. Entonces, ¿y a cambio de qué? Justamente, el mismo día, la esposa sale dentro de un proceso abreviado. Usted sabe que ni el fiscal está obligado a pedirlo, ni el juez a concederlo, si es que ve que no corresponde, pero lamentablemente se hizo. Está claramente de que hay una negociación, y lo peor es que, bajo la misma lógica del caso de terrorismo, el señor Uber Hill agarra y dice que los fondos fueron destinados, y qué casualidad que con una lucha que es del pueblo frente a un gobierno dictador. O sea, ese problema, de decirlo, es lo que yo entiendo, y no como abogado, como lógica, querido Gary, que lo único que está buscando el gobierno son dos cosas. Primero, perseguir de nuevo a líderes o a movimientos ciudadanos, es para que conan cabeza. Y segundo, está queriendo tener la excusa para una intervención de cotas, porque desde el momento en que los fondos de cotas no salen para un tema, que puede hacer cualquiera, cualquier tema no importa, aquí el tema es que salen con un tema político y dicen para tomar el poder del Estado. Imagínense usted, con 10 millones de dólares va a tomar el poder del Estado. No, o sea, no tiene lógica. Otro, el señor Uber Hill ha asumido un delito. Le pregunto, ¿qué se llama el que comete delito? Delincuente, ¿no es cierto? O sea, que le estamos creyendo a un delincuente, y vamos a armar un caso en función de un delincuente solo en este país. Lo que tienen que hacer es investigar. Yo no voy diciendo absolutamente a nadie, pero resulta que después de mesa de investigación, solo tenemos a este señor que es inculpado, y obviamente a su mujer, porque está dentro de una negociación, pero no aparece más. Todos los bienes anotados son medidas preventivas para garantizar algo, pero no tenemos la recuperación del dinero, ni tenemos realmente la investigación que refleje los culpables del caso. Entonces preocupa, porque la desviación de estas declaraciones hace que no encontremos el dinero. No se devuelva, y el compromiso que devuelvo, hasta ahorita no hay nada, y finalmente termina haciendo lo mismo. Ahora me preocupa. Una cosa, de repente soy irresponsable al decirlo, pero me han pasado una información, me hice averiguar qué relación hay entre el coronel de la FECC y la fiscal del caso. Qué casualidad que cuando este señor asume la FECC, vuelve a armar lo mismo que armó en el caso terrorismo, ¿no? Entonces, todas esas cosas hay que analizarlas, pero el mismo hecho de que el señor Ubergir hubiera dado esta información, por un lado, no tiene sustento de credibilidad una persona como lo que está haciendo, incoherencia en su primera declaración, la segunda, y más aún asumiendo un delito. Pero creo que las autoridades no están siendo objetivas, Gary, no tenemos el resultado de nuestra cooperativa. No tenemos resultados. ¿Qué pasa si siguen habiendo en la cooperativa personas que tienen culpabilidad, que son parte de esta red de corrupción que existe, y no lo sabemos ahora? Todo es show, intervención, llevar, mandamiento, esto, lo otro, medio que hay sospecha y esto, pero no tenemos algo concreto. Y eso es lo que preocupa. Que termine en nada, el señor Ubergir libre, y no apareció nada, y correteado los libres por una plata que nunca llegó, por lo menos al ente cívico no llegó nada. Ni los aportes de cotas que están aprobados por la Asamblea de socios hace muchísimos años, no llegan. O sea, no hay ese tema. O sea, me preocupa más que la realidad, porque eso no tiene un sustento, no tienen prueba de que no hubiera llegado un solo centavo. Me preocupa que se están prestando para esta negociación. Obviamente, el gobierno, igual que los fiscales, es unido de corrupción y es su mismo proceder todas las veces. Entonces, yo creo que el pueblo debe estar atento, porque lo único que no podemos permitir es que estén interviniendo en nuestra cooperativa, que es todos los consejos. Como institución, no a las personas, Gary. Claro que sí. Ahora, doctor, ¿es delito que si a mí me da la gana yo aporte alguna causa a la que yo quiera? ¿Es delito? No, absolutamente. Yo no veo que si el consejo te aportando o decide aportar a algo, es como que usted agarre y diga, yo voy a donar a una fundación, toda la cooperativa tiene sentido ahora. Lo que no está correcto es que lo hubieran escondido y lo hubieran camuflado como otra cosa, como un delito. Pero si es, ese es el tema. La situación no está, si lo tienen en el consejo aprobado y van a aportar a esta, perfecto. No, es una responsabilidad de cada consejero que responderá a la asamblea, si sube su acto y ahí se verá si está bien o no, está mal, o está mal o lo damos. El problema es que lo hacen a través de un delito, eso es lo que está haciendo el Senado de Berlín, queriendo camuflar que los delitos se cometieron para una lucha ciudadana y temas políticos y tomar el Estado. Obviamente que si hablamos ya de tomar el Estado, obviamente está hablando de un delito porque está siendo parte de un acto ilícito. No es cierto, pero si es un tema legítimo, una institución que pida aportes no tendría por qué hacer, pero sí, cómo lo han sacado, si es que es cierto y a quién se lo han dado, investiguemos. No estoy diciendo que las declaraciones del señor Uvejil no sean motivo de investigación, pero que no sean motivo de persecución es muy distinto, ¿no? Claro que sí. Le agradezco mucho, presidente, gracias por el contacto, muy amable. Gracias, Darío, un abrazo. Un abrazo. A ver, vamos a ponernos claros.